...puede caerse. Entiendo que hay ya un reporte que elaboró INEIEM, no lo conozco todavía, debería de conocerlo de manera precisa, pero el día de hoy la jefa del Departamento de Educación Especial me notificó que tenemos que regresar a trabajar. Y hay un árbol que está también por desplomarse, está recargado en la techumbre. Ese árbol no había dado señas de que se fuera a caer, pero con el viento del fin de semana se recargó la techumbre y es un riesgo. A mí me dicen que hay un reporte ya de daños estructurales y que tenemos que regresar. Pero bueno, espero que sean sensibles el instituto y que considere lo del árbol. Ya en la Dirección de Educación del municipio de Cuernavaca nos dijeron que nos van a apoyar para que Parques y Jardines Valle nos condonen el posto de quitar ese árbol.